¿Qué tenemos por ahí? Chelo, estamos aquí en Barrio San Martín, bueno, para relatar el hecho policial del día. Fíjate que aquí han quedado los restos de un vehículo de cross que se estrelló contra este poste de luz de cemento tras una persecución con la policía. El saldo, 4 personas detenidas, 3 hombres y una mujer que era la que venía conduciendo este vehículo. Aquí le vamos a preguntar al comisario Oscar Lazarte que participó del operativo. ¿Qué pasó, comisario? Buen día. Buenos días, buen día, Anahuel. Sí, bueno, esto empezó anoche, a la medianoche, ¿no es cierto?, en el sector del barrio Cófico. Nosotros tenemos un efectivo instalado en ese sector, más precisamente ahí en La Sucre y Juan del Campillo. Este policía avista a la T-Cross con los 4 individuos en actitud sospechosa al querer ir al control de los mismos, esto emprenden la huida, hacia acá el sector de San Martín. Realizando un seguimiento controlado a través de los domos policiales de seguridad y los móviles del sector, avista nuevamente al vehículo que venía bajando por calle Famagatina. Aparentemente la conductora del vehículo, al ver la presencia policial en el sector, acelera marcha, pierde el control en calle Famagatina y termina chocando el poste que vos dijiste de cemento de alta tensión. Una vez en el lugar se secuestran dentro del vehículo siete ruedas de auxilio, una pinza corta perno, varios elementos, herramientas que se utilizan para sacar las ruedas de los vehículos, ganzúa y llaves similares. Asimismo también el secuestro de dos chalecos y una campera de policía municipal. En esos momentos no teníamos los damnificados y justamente en la calle, también en el sector barrio Cófico, se entrevista a dos damnificados, los cuales daban cuenta de que le habían sustraído a sus respectivos auxilios los vehículos. Uno de ellos es el personal municipal, que también nos daba cuenta de que le habían violentado la puerta y le habían sustraído los elementos adentro del vehículo, que eran unos cargadores notebook y los chalecos, esto que te digo yo, la campera de policía municipal. O sea que venían en un raíz delictivo, seguramente que iban a seguir robando durante la noche. Aparentemente sí, venían ya porque tenían siete ruedas de auxilio completas. Y bueno, acá en el lugar se los identifica, la T-Cross tiene pedido de secuestro de la Unidad Judicial de Koskin del mes pasado y los sujetos tienen frondosos antecedentes, incluido la femenina. Gracias, comisario, ya están detenidos todos. Están aprehendidos, el vehículo secuestrado a disposición de la justicia. Gracias, comisario. Buenos días, muchas gracias. Bien, ahí está la palabra del comisario Oscar Lazarte, que participó del operativo Chelo, ¿sí? Sí, la mujer confrontó sus antecedentes también. Sí, sí, todos con antecedentes, los cuatro que venían en el auto, otra vez con antecedentes. Lo que venimos diciendo, la policía hace su trabajo, detiene y después la justicia hace agua. Hace agua porque los tiene un ratito, los libera, vuelven a robar y así. Es una calexita donde la inseguridad no termina nunca. ¿Sabés qué pensaba, Nahuel? La semana pasada, la anterior, hacías un trabajo y una cobertura junto con Alejandro Pozo, en donde los dos me contaban, Alejandro contaba para la radio y después lo trajo para la jornada política y vos me lo contabas, lo que demora un policía en entregar un procedimiento. Entre 10 y 14 horas. Entonces uno dice, Che, entre 10 y 14 horas entregar un procedimiento para que después ese policía, ese delincuente que fue detenido con las manos de la masa, esté en libertad a las horas. ¿Demora más el policía en entregar el procedimiento que el delincuente preso? Sí, Chelo. Yo hablo siempre con los policías que trabajan ahí, zona de Plaza San Martín, plazoleta del fundador, lo que era la policía turística antes, y me cuentan eso. Eso es cuando agarra a una persona que roba un celular en el centro, tarda más el policía en hacer todo el papeleo, llenar todo el procedimiento, que lo que tienen detenido a esa persona. Dice, se te ríe el que robó, porque está saliendo de ahí de ser detenido y el policía todavía está llenando los papeles. Indudablemente que hay que mejorar esto, pero no pegarle siempre a la policía o achacarle todo a la policía, sino ya es hora de que la justicia empiece a dar la cara y empiece a decir por qué se libera a estas personas que tienen frondosos antecedentes y que inmediatamente, a las horas que son liberados, vuelven a robar. Si no, no se termina mal. La inseguridad, digamos, muchachos, dejamos todo abierto, sigan robando, está permitido robar y listo. Pero blanqueemos los ojos. Claro, porque ¿sabés qué pasa, Nahuel? Que todos los días estamos cronicando nosotros varios hechos de inseguridad. Y lo hablábamos con Germán y con Ernestina ayer. A ver, el mensaje que da la justicia es muy peligroso. El mensaje, liberando a un delincuente, el mensaje que da la policía es muy peligroso. Porque ¿cuál es el mensaje? A ver, el de la silla de ruedas de ayer. Si Bolívar era un tipo que robó en dos meses, tres veces, y sigue estando en la calle, ¿cuál es el mensaje implícito que da la justicia? Y robá, que no va a pasar nada. Robá. Total, no va a ir preso. El mensaje es muy peligroso. ¿Cuál es el mensaje que da la justicia o el fiscal que no mantuvo detenido estos cuatro tipos que detuvieron hoy? Y robá. Total. ¿Cuánto crees que van a estar detenidos estos tipos que lo detuvieron hoy? ¿Cuánto crees que el fiscal los va a tener detenidos estos tipos? Dos días, tres, cinco. Porque es hurto, no es robo calificado, es hurto. Y lo van a liberar. Y en el mientras tanto, sigue habiendo una escalada de violencia. Pero porque el mensaje, vos lo cronicás todos los días, Nahuel. El mensaje es jodido, el mensaje es jodido. Sí, Chelo. Y cronicamos a algunos solamente, ¿no? Porque las partes policiales que nos llegan tienen por lo menos cuatro hechos de inseguridad cada parte policial que nos llegan tres, cuatro por día de los partes. Sí, claramente. Nahuel, gran laburo como siempre. ¿Cómo está el día? Ya volvemos. Lindo, Chelo, lindo. Está amaneciendo. Podemos avizorar el cielo ahora que antes no lo podíamos mostrar. Mirá, ahí lo vemos. Está, podemos decir, parcialmente nublado. Todavía no se ha asomado el sol. Están ganando la pulseada las nubes en estos momentos. Pero como están esas nubes, me parece que en cualquier momento se asoma el sol y vamos a tener cielo parcialmente nublado. No está frío, ¿eh? No está frío. Está fresco, pero no está frío. Así que la gente que esté por salir de su casa a esta hora, salga con un abrigo, pero no exagere porque no hace tanto frío como tuvimos semanas anteriores. Gran laburo como siempre, Nahuelito. Un abrazo. Ya volvemos. Nahuel Granja desde las calles de la ciudad de Córdoba.